suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos como estáis viendo ya estoy de vuelta y voy a empezar este vídeo con algo muy importante la rueda de prensa que ha dado xavi ayer después de otro partido de vergüenza esta vez contará a la vez vamos a por ello aquí en la tebas que arraban y te daría albert en directo para el carrusel de la serie mugs de ser cataluña ahora lo decías un poco y lo has comentado también en la tele que la prensa es muy crítica decías con el equipo y que esto afecta a los jugadores la gente ha pitado al equipo en algún momento en la primera parte realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo sin duda sin duda no tengo ninguna duda se generan situaciones y escenarios que para mí no son los los reales y entonces afecta entonces afectan sin ninguna duda me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas es normal se genera una negatividad que no es pues no es para nada buena ni positiva y esto afecta hoy ha afectado a la primera parte la segunda no segunda creo que el equipo se ha liberado ha jugado ha estado bien sobre todo media hora hasta que hemos remoto hasta el penalti de de ferrán no que ha que ha convertido robert el equipo ha estado bien reconocible jugando bien pero yo creo que les afecta demasiado lo que lo que se dice en el entorno sí que el enacotis de la cadena cope tú ayer lo decías en la previa que ha recibido muchos palos sabes lo que es estar aquí en el barça como jugador ahora como entrenador dices que a tus jugadores les afectan las críticas en la prensa qué consejo le puedes dar a un futbolista que le afecte lo que se dice en el entorno cómo les puedes ayudar gracias a mí no me afecta al final yo no tengo que hacer prácticamente nada yo no juego a fútbol lo que juegan solo futbolistas yo nervioso me pongo poco sinceramente y conozco al club pero futbolistas les veo tensos les veo tensos y tranquilidad si aquí no se comen a nadie si a mí también me dijeron que era el cáncer del barça y estoy aquí de entrenador esto les he dicho les he dicho esto entonces para mí yo creo que es injusto tranquilidad venimos el año pasado de ganar dos títulos y creo que el equipo sobre todo los jugadores no hablo por mí los estos jugadores merecen un crédito así que tranquilidad calma y estamos en un momento que estamos mal si estamos mal pero estando mal hemos sacado un partido que se ha puesto muy feo por lo tanto valoró muchísimo el carácter del equipo en la segunda parte la personalidad y que hemos estado bien media hora entonces ese este es el camino cuando el partido iba en la primera parte como iba con las oportunidades que tuvo o sea muy de haber sentenciado el partido viste negro el panorama tú que conoces esta casa y los pitos que hubo y que si no se revertió la situación venían dos semanas complicadas sinceramente yo nunca lo veo negro no sé si es una virtud o es un defecto pero no lo veo negro busco soluciones a los problemas hemos cambiado a ronald de posición con jul hemos cambiado a cancelo de extremo para llevar dentro y pedri en la base hemos entrado hemos hecho entrar a rafiña ferrán hemos cambiado a balde bueno yo lo que intento es buscar soluciones sobre todo para que los futbolistas estén a gusto en el campo y disfruten y disfruten pero se hace difícil se hace difícil ahora no no es no es momento de que están disfrutando y eso no me gusta como entrenador yo quiero que mis futbolistas disfruten en el campo y no es no es el no es el escenario ideal pero hay que volver a recuperar a la gente el parón para descansar igual nos viene bien y a partir de aquí seguir compitiendo seguir compitiendo pero con tranquilidad el año pasado estábamos pero muchísimo peor que este muchísimo hola chávez hablabas estos días atrás que parte de los problemas del equipo era futbolístico y también de mentalidad más recuerdo que lo dijiste después del partido ante el Shakhtar hoy también estás hablando del hecho de que las críticas de la prensa y del entorno les afectan también a los a los jugadores crees que esto último les afecta después a la hora de demostrarse futbolísticamente sobre el terreno de juego y respecto a la mentalidad también ambas cosas de las que comentabas estos días atrás sobre todo a los más jóvenes si a los que están curtidos no ves a Íñigo ves a Lewandowski cancelo o incluso incluso un dogán no que juegan con la misma personalidad pero hay gente muy joven en este equipo entonces yo creo que sí que les afecta está claro no pero hay que hay que protegerles hay que protegerles hola míster que tal ahora no hablan alejandro con cancelo por izquierda que empezaba los primeros minutos quizá un poco al lado de Gundogan pero es verdad que luego ya sí que estaba más por el carril izquierdo no sé que buscabas al principio con un cancelo más pegadito a Gundogan y luego por la izquierda gracias bueno se podían cambiar de posición no es no es exacta la posición como el fútbol también es es dinámico pues Pedri podía bajar a la base para estar cancelo de interior y yo abierto o al revés los tres podían cambiar de zona yo creo que Pedri se ha sentido más cómodo en la base porque costaba encontrar pases creo que el alavés ha hecho un trabajo extraordinario defensivo agresivos no ha dejado prácticamente pelotas interiores cerrando líneas de pase ganando duelos físicamente han aguantado prácticamente hasta el final bueno pues creo que es mérito también del alavés la primera parte que han hecho no entonces esto buscábamos dinamismo cambiar de posición encontrar a Pedri muchas veces ha llevado a cancelo diferentes variantes hola de verdad xavi de verdad de verdad crees que el juego de mierda del barcelona es por culpa de la prensa o sea no te cae la cara de vergüenza tío en decir semejante chorrada que por culpa de la prensa tu barça y nuestro barça no juega absolutamente a nada de verdad lo crees nos está tomando por tontos xavi estás tomando a los millones de culés de todo el mundo por tontos ayer hemos jugado contra el decimo quinto de la liga el decimo quinto de la liga y nos pintan la cara con un gol nada más empezar el partido y él dice bueno pues ya estamos mejorando esto estamos trabajando para corregir este error sabéis cuántos errores o cuántos equipos nos han sorprendido nada más empezar el partido pues llevan 4 o 5 de esta liga 4 o 5 nada más empezar el partido nos sorprenden con un gol desajuste total y es que encima tiene la cara tan dura de mentir y decir en la rueda de prensa que el barça el año pasado jugaba mucho peor que este año sabéis cuántas ocasiones generaba el barça el año pasado 13 por partido sabéis la media de ocasiones que estamos generando esta temporada 8 ocasiones y encima dice él mintiendo que el barça jugaba mucho mejor la temporada pasada que esta lleva más de dos años en el banquillo del barça y todavía no tiene un equipo fijo no tiene un equipo fijo va probando y encima dice la rueda de prensa bueno es que hemos puesto a Araujo de lateral luego hemos visto que no ha funcionado lo hemos cambiado de posición con Koundé a ver si mejora por favor ¿qué le pasa a este tío de verdad? ¿qué le pasa a Xavi? ¿qué le pasa a este tío? y al pobre Cancelo solamente le falta jugar de portero a lo mejor en el próximo partido vamos a ver a Cancelo jugando del lugar rotando con Ter Stegen es que solamente le falta eso lo tiene mareado lateral derecho carrilero centrocampista ahí el lateral izquierdo luego el centro del campo luego media punta ¿para qué cojones hemos pedido un lateral derecho en condiciones? ¿para qué? ¿para que lo marees en cada partido y lo vuelves loco? ¿para que luego dicen que no rinde? ¿y para que Araujo el mejor central del mundo juegue de lateral derecho? ¿para esto? ¿para esto hemos pedido a Cancelo señores? ya no tiene excusas tiene un pedazo de equipo este año y está claro que le queda muy grande atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Xavi ya está prácticamente sentenciado el club ya no lo ve capaz de llevar lejos a este equipo ni de ganar ningún título importante esta temporada es más la misma fuente afirma que el Barça ya ha empezado a hablar con tres entrenadores esos entrenadores son Imadol Alguacil el muñeco Gallardo y Michel del Girona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo